Comenzando por la campana desde arriba Creciendo en forma circular Empezando a caminar Repitiendo algunas veces tus palabras Y esperando en su lugar Aprendimos a volar Siempre yo te sigo a todas partes A veces yo no puedo Pero quiero agradecer La alegría que me da Siempre yo te sigo a todas partes A veces yo no puedo Aunque lo deseo Pero yo te quiero de verdad Siempre yo te sigo a todas partes A veces yo no puedo Aunque lo deseo Pero yo te quiero de verdad Bienvenidas a este nuevo síntesis deportivo Esta nueva emisión que está siendo emitida por el canal de YouTube de Soy Quemero El gusto de saludarlos Que les habla Hernán Tello Con toda la información de las disciplinas Y me va a estar acompañando Romina Fuente Muy buenas noches Romy, ¿cómo estás? ¿Qué tal Hernán? Muy buenas tardes para vos Para toda la gente del otro lado Para los compañeros de Soy Quemero Y también de Quemeros del Sur Que obviamente forman parte de esta transmisión Que venimos haciendo Y que vamos a continuar haciéndola Obviamente para llevarle a la gente Toda la información de las disciplinas Y qué pasó con los deportistas Y las deportistas En el último fin de semana Así es Romy Antes que me presentes al invitado de hoy Voy a patear el tablero Porque tenemos la hoja de ruta Usted sabe cómo nos organizamos todos Bien prolijitos Pero al último le tengo una bomba A ver, ¿una sorpresa? Ah, no, se lo dejo al último Bueno, hay que esperar entonces Ahora, si te parece Hernán Vamos a presentar al protagonista De esta tarde noche Presentamos a Sebastián Cordamo Es el entrenador de la división junior Y de la primera de hockey Sobre patines femeninos de Huracán Te saludamos, Seba No sé si estás con cámara O la podés activar Y bueno, muy buenas tardes ¿Cómo estás? No sé si lo tenemos a Seba Lo perdimos a Seba En algún lugar de la sede Bueno, ya vamos a ver Si lo podemos recuperar Este entrenador, ¿no? A ver ahí Vamos a ver Ahí está Bueno, lo vamos poniendo Se está luchando con la cámara Vamos, Seba, que podés Dale, dale que gana ¿Los escuchás, Seba? Bueno Inconvenientes Bueno, sí Hay algún problemita ahí Con la conexión Pero bueno, lo comentábamos ¿No? El entrenador de la división junior Y también de la primera Del femenino Que obviamente Está al mando Y también es el hermano de Chema De Manuel Cordamo Que es uno de los referentes Y una de las figuras De la primera masculina De hockey sobre patines Actualmente está recuperándose De una fractura de muñeca Chema Que también se ha quedado Fuera de lo que Fue el torneo argentino Y el torneo sudamericano Le deseamos una pronta recuperación Ya está ahí peloteando Un poco con sus compañeros Pero le queda un tiempito también Excelente, entonces Mientras lo esperamos a Seba ¿Qué te parece, Romy? Si arrancamos Con la síntesis de los deportes Comenzamos con el boyle femenino Que la verdad Cotiza en alza Vamos a hablar Del torneo metropolitano Tercera división Por la fecha 12 En la sede social Huracán ganó 3 a 0 A Maccabi Huracán lleva 12 partidos invictas Las dirigidas Por Sandra Salman Y vamos a hablar De lo que es el boyle Pero también La quinta división Que vendría a ser Como el Huracán B Por la fecha 12 Esto fue en Huergo Huracán enfrentó La asociación civil Y cultural Apay Fue victoria Del globo 3 a 0 Sí, así es Como vos lo comentás Hernán También, ¿no? Mucha actividad En lo que es La sede social También lo que son Todos los deportes De Huracán Y si te parece Ya vamos pasando A las inferiores Que también tuvieron Mucha acción El último fin de semana Se ha disputado La fecha número 11 Frente a Racing En el predio Tita Matiusi La cuarta Empató 0 a 0 La quinta Perdió 3 a 1 El tanto que mero Lo convirtió Mauro Paparello Y la sexta Ganó 2 a 0 Con goles De Ignacio Campo E Iván González De penal Y en la quemita Se disputaron También los partidos Correspondientes A la séptima Que cayó 1 a 0 La octava Que ganó 3 a 1 Con un doblete Del Autar Abogado Y un gol De Tobías Ferreira Y la novena Ganó 2 a 1 Con goles De Aaron Silva Y Tahiel Peralta Muy bien Pasamos al básquet Por el torneo Del FF Bamba Flet Por la fecha 6 En la sede social Huracán Enfrentó a Banco Provincia La UF 17 Ganó 54 a 47 La UF 19 Perdió 63 a 19 Mini Esa categoría fue En forma recreativa Y ya te hablamos Del básquet Vamos a escuchar El audio ¿Qué te parece Romy? O lo dejamos Para después Si te parece Lo escuchamos en un ratito A ver si ahora Lo podemos tener a Seba No sé si nos escuchás bien Ahí no llega el audio Seba ¿Me escuchan? Ahora sí Ahora sí ¿Me escuchan bien? Ahí te espero bien Evidentemente En paro libres Bueno, ¿cómo andan? Muy bien Por acá ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien Todo bien Bueno Esta nueva sección Que estamos llevando Adelante con Hernán Como siempre Para contarle a la gente Sobre las disciplinas De Huracán Obviamente Como ya comentamos Sos el entrenador De la división junior Y la primera Del femenino ¿Qué nos contás De este presente Y cuáles son los objetivos De esta mitad de año Que ya pasó En realidad De aquí en adelante Bueno, primero Gracias a ustedes dos Por la discusión Y por el apoyo Al deporte Bueno Empezamos un nuevo Campeonato El miércoles Debutamos con la primera Por la primera fecha Del torneo Clausura La primera Quedamos segundos En la apertura Se nos enlaó Por muy poquito Jugamos un partido Casi una final Con Geva Y faltando ocho segundos Nos empataron Y bueno Se quedaron con el campeonato Por un punto Así que Nada En medio ahí Nos fortalece Para saber De que estamos Haciendo las cosas bien Y bueno Que sea todo lo mejor Para el clausura ¿No? Y en el junior Empezamos el viernes Quedamos terceros En la apertura Y empezamos el viernes Con porteño De visitante Bueno Tuvimos un triunfo 10 a 2 Contra porteño De visitante Así que Hace que te digas Bueno Siempre El club Llevarlo a lo más alto Y bueno De aprovechar Todas las ecuaciones Que se nos presenten ¿No? No pudimos ir al argentino Bueno Más o menos a ver Romy Hernán también Están los argentinos Sudamericanos Este año No pudimos hacer nada No fuimos Ni al sudamericano Ni al argentino Así que bueno Preparándonos más que nada Para lo local Seba ¿Cómo estás? Placer de saludarte Este Bueno Te escuchamos excelente No sé ¿Vos nos escuchás bien? Ah Perfecto Perfecto Seba Bueno Saludándote ¿Cuáles son los objetivos Para estas categorías Este año? Y comentame El tema Las incorporaciones Que hubo En la primera división Las jugadoras Bueno Este año Los objetivos Son siempre Llevar una gana En lo más alto Como siempre Estamos acostumbrados A eso Tanto en el masculino Como en el femenino Así que nada Aprovechar este tiempo Que queda Al 100% Para poder sacar Un resultado positivo Bueno Si hay campeones Que es el objetivo ¿No? Con respecto A las incorporaciones Tuvimos Buenas incorporaciones Podemos Con su Una arquera Que vino de Porteño Con su hermana Con Chloe Chloe y Amanda Se adaptaron muy bien Al equipo La verdad que están Dando resultados También También trajimos Una chica De Geva Que se vino a jugar Valentina Corro Bueno Pero ya como juega El hockey sobre césped En la primera De Geva Se le complica un poco El tema De los horarios De entrenamiento Y todo eso ¿Viste? No pudimos Sacar Lo mejor de ellas Todavía Desde que llegó A Huracán Habrá venido a entrenar En lo que va del año Cuatro veces Bien La última Seba De mi parte Agradeciéndote Por este Tiempito Con nosotros Sabemos que Tenés que ir Para el club Para entrenar A las jugadoras Hablas de que quizás No pudieron participar De los torneos Del argentino Del sudamericano Pero sí Tuviste jugadoras Preseleccionadas Justamente Para los diferentes Seleccionados Imagino que es un orgullo Para vos Porque desde que llegaste Han tenido un crecimiento enorme Han salido campeonas ¿Qué te genera a vos Que tus jugadoras Sean reconocidas También a nivel nacional? Bueno Eso quiere decir Que por lo menos Hacemos bien el trabajo Y más que nada Contento por las chicas Porque es una motivación Extra Algunas La citaron Para la preselección Argentina Bueno Nos quedaron Es muy importante Obviamente Y sí Tengo jugadoras En la Portenia En la Selección de Capital Así que casi Tengo Bastante Bastante jugadoras Y la verdad que Bueno La chica Sabe por sí Ya mucho No les puedo Ya sabe mucho No es que tampoco Lo hice yo eso Pero bueno Sé que Llegamos Cambiamos El sistema Del juego Aprendieron otras cosas Así que Nada Contento por eso Porque a poquito O sea Recién ahora Se puede ver Un poquito más El trabajo El tocar la bocha El circular Los bloqueos Estamos trabajando También Eso antes no se podía Estamos trabajando Con las inferiores Conjunto con las inferiores Antes era muy difícil La llegada Así que nada Contento por ese lado Porque estamos trabajando Todos juntos O sea El sistema Del juego Del femenino Es un Tenemos una identidad De juego Como les digo yo A las chicas Antes era correr Y por ahí Hacer los goles Ahora hay una identidad De juego Eso es lo que me pone Contento a mí Bien Perfecto Agradecerte Seba Y bueno Todo lo mejor Para este año Así que Te mandamos un abrazo grande Bueno Muchísimas gracias Gracias a vos Hernán Y a vos Romina Por el tiempo Y bueno Aguante Huracán Vamos Luego Vamos Luego Gracias Teba Beso grande Bueno Ahí Con algunos Problemitas técnicos Pero tuvimos la palabra De Sebastián Cordamo Justamente uno De los entrenadores De este Hockey sobre patines De Huracán Que es una de las disciplinas Que más logros Consigue a lo largo De los años Con el tema De la comunicación Lo pudimos resolver De estilo Como hace Lara Duarte Y Camila Dersouk Cuando van a definir Que son cracks Así que Excelente Linda nota Mini nota Que hicimos a Seba Y hablando de notas Porque quedó pendiente La de nada más Y nada menos Que Leo Ponzano Que es el coordinador Del básquet En Huracán Leo que en estos momentos Está en Salta Dando En cursos Deportivos Así que por eso No pudo estar Para hacerle una nota Y bueno Esto Nos dijo Una síntesis Del presidente Del básquet De Huracán Bueno ¿Qué tal? Buenas tardes En cuanto a lo que Respecta a la actividad Del básquetbol En Huracán La verdad que Este ha sido Un año Muy positivo Donde Hemos Incrementado Más de un ciento por ciento De la cantidad De chicos Y chicas Que están Practicando la actividad Siempre y cuando No nos olvidemos Que Venimos De dos años De pandemia Hoy el club Cuenta con Todas las categorías Formativas Asociada a la Federación de Básquetbol De la Ciudad Autónoma De Buenos Aires Donde estamos jugando El torneo Que se denomina Flex Que jugamos en La categoría Escuelita Que son los más Chiquitos Pre mini mini Que es hasta 12 años Después viene Infantiles Que son U15 Cadetes U17 Y juveniles U19 Bien Síntesis Leo Le mandó un abrazo Grande Tiene una foto Con Ginobili Una vez Con la camiseta De ver acá Manu y Ginobili Un estandarte Un histórico Del deporte Del básquet No solamente Acá en Argentina Sino en el mundo Donde tiene Su fama Allá En Estados Unidos Así que Le mando un abrazo Grande A Leo Sí El agradecimiento Porque como decís vos No estaba aquí En Buenos Aires Y tuvo la gentileza De enviarnos el audio Así que bueno Obviamente todo es crecimiento En las disciplinas Así es Romy Si viene el hockey Sobre césped ¿No? Así es Como vos lo decís Hernán Sabemos que Los caballeros Tuvieron fecha libre Las damas La tira A De Huracán Ha enfrentado Aquilmes B En la fecha 12 Del torneo metropolitano Por la categoría D1 Justamente La sexta división Cayó 1 a 0 La quinta También por la mínima Diferencia La intermedia Ganó 5 a 0 Y la primera Cayó Por 3 a 1 Y por el lado B De Huracán Que disputan La categoría F2 Se enfrentaron a Lobos La sexta De Huracán Ganó 15 a 0 La quinta 1 a 0 La intermedia Cayó por 5 a 0 Y la primera Cayó También por 1 a 0 Otra de las disciplinas Que viene En sumo crecimiento Y esto también Se debe Al trabajo Que se realiza En este deporte Y no es A ver Justamente es importante Y no es para menos Que se haya creado Otra línea Que es la B Que también Puede llegar a ascender Y que se haya creado La línea de caballeros Excelente Romy Pasamos a Gimnasia Artística Se realizó El primer selectivo De nivel B3 En defensor De Santo Lugares Esto sucedió Ahí La representante De Huracán Maguilén Martino En categoría Mayores Quedó en el puesto 38 De 58 De 50 Gimnastas Gran performance De De nuestra representante Maguilén Martino Que quedó en el puesto 38 De 50 Gimnastas Así que Felicitaciones Si es importante Que Huracán Empiece a competir En estas competencias Justamente Porque Tener representantes Del club Es importante Hace crecer también A Huracán No solo a las deportistas Y bueno Creo que Es algo para valorar Dentro del club Y ahora Si te parece Hernán Pasamos al Fútbol Playa Que también El torneo Inicial Ha jugado La fecha Número 12 Y Tuzaingó Ganó 4 a 2 A Huracán Los goles de Huracán Los marcaron John Millanueva Y Lucas Silva La próxima fecha Va a ser la última Frente a Boca Juniors Y Huracán Deberá Ganar Para poder Clasificar Dentro de los Primeros 8 Ahí estuvimos En Lanús Bien Al mediodía Con calor Haciendo el aguante A los chicos Que venían ganando 2 a 0 Se lo da vuelta A Ituzango Y Huracán Que bueno Tuvo la gran actuación De Felipe Bravo Que la verdad Que hizo una muy buena Performance Bien el equipo De Huracán Pero bueno Enfrentó a un Ituzango Duro Un rival difícil Y así que Como decís vos Ahora va a enfrentar A Boca Huracán Que solamente jugó Con este arquero Porque el arquero Suplente Uriel Estuvo lesionado Así que se la bancó Bien Felipe Buen partido De los jugadores De Globo Que lamentablemente Bueno No pudieron Sostener la victoria Parcial Frente a un duro Ituzango Y ahora un duro Boca Junior Con mayoría De jugadores De Huracán Vaya la redundancia Así que bueno Romy Vamos al Handball Te parece El Handball Femenino Estuvimos hablando Con Jime Ahí con las menores En el anterior segmento En lo que es Categoría mayores Por la segunda división Fecha 12 Huracán Venció 25 a 24 A comunicaciones Allá en Tinogaste Y San Martín En agronomía Partido ajustadísimo Pero las que menos Lo pudieron resolver Ahí nomás A metro de su casa No me vino a visitar Y bueno No puedo hacer todo Necesito descansar También Romy Necesito tener vida Hay algo difícil En nuestras vidas En la vida del periodista No tenemos feriados Este Bueno Gran victoria De Huracán Que necesitaba En las mayores Esta Sumar de Así Esta victoria Así es Y si te parece Hernán Vamos a pasar al Babi Femenino En este caso Se ha jugado La fecha 10 De la Liga FIFA Huracán Contra el Semillero Se disputaron Los partidos De Quinta Sexta Séptima Octava Y novena división Y obviamente Aquí está El pedido ¿No? Porque Obviamente Huracán Necesita Seguir incorporando Chicos Y chicas Que puedan Unirse A esta disciplina Si se quieren sumar Obviamente La sede Está en Urquiza 2247 De martes De Los martes De 19.30 A 21.30 Y los jueves De 20 A 22 horas Los contactos Son Eduardo Y Luciano Ahí en la placa Pueden ver Los celulares Y es importante Y es importante Como digo Que Huracán Siga sumando Jugadores Y jugadoras ¿No? Para lo que es El Bavi Y además Romy De referente De referente Tiene a Silvana Pipi Peralta ¿No? Que está trabajando Más y menos Una legendaria Una de las goleadoras Que tuvo Huracán Más de 20 años Vistiendo la camiseta Del globo Silvana Pipi Peralta Hoy en comunicaciones Pero bueno Estando cerca De Huracán En esta actividad Y queriendo Que las nenas Las jugadoras Las futuras jugadoras Profesionales Tengan de referente A la gran Silvana Pipi Peralta ¿No? Que antes En el fútbol femenino Era muy difícil ¿No? Cuando no había escuelita No había inferiores No había reserva Nada Hoy tener Una referente Como Pipi La verdad Es excelente ¿Te parece Romy? A pesar de Haberse ido del club De estar en otro En otra institución Siga colaborando Siga ayudando Y siempre unida ¿No? A lo que es la institución Se la extraña ¿No? Podría venir a ver A algún partido Cuando tenga fecha libre Ojalá Ojalá A tirar ahí unos tiros libres En la quemita La quemita Sí La legendaria Un abrazo grande Para ella Y a su familia Vamos con el fucsal masculino En la primera C Por la fecha 13 Esto sucedió En América del Sur En este estadio Huracán Le ganó 5 a 2 A la catedral Con 4 goles De Maximiliano Torres Y uno de Matías López También jugaron las inferiores Cuarta ganó 7 a 5 Quinta ganó 7 a 4 La sexta Venció 5 a 2 La séptima cayó 3 a 1 Y la octava Perdió 5 a 2 Vamos ahora Con el fucsal femenino Que está en primera división Con el internato De Facundo Correale Y Nicolás Pérez Por la fecha 13 En la sede Riestra Ahí Huracán Hace local El globo cayó 4 a 2 Ante Centro Asturiano Los goles del globo Lo hicieron Micaela Condori Y Caterina Taker La tercera Empató 0 a 0 La cuarta Ganó 1 a 0 Así que Huracán Que tiene varias lesionadas Una de ellas Es María Solano Así que bueno El globo que Buscará La próxima fecha Sumarla a 3 Vamos con vos, Romín Sí, no sé Vos me avisás Cuando quieras Decirme la sorpresa Y comentarle a la gente Si no Yo tengo mi última información ¿La tira? Bueno Tírela Vamos Bueno, vamos a hablar Obviamente de lo que pasó El último viernes Cuando Huracán Le ganaba a Central A la medianoche Nicolás Andino Disputaba justamente En el estadio Diego Armando Maradona De Pilar En contra de Joel Peralta En realidad Iba a disputar ¿No? Lo que es Estaba en juego El título latino Plata-Welter Del Consejo Mundial De Boxeo Cayó por puntos Obviamente En fallo Dividido a 10 rounds Y bueno Obviamente El elegante Andino Que siempre nos trae Buenas noticias Esta vez no pudo Pero seguramente Vamos a seguir ahí Apoyándolo En este caso Fue justamente Derrota Frente a Joel Peralta Así es Elegante Que ojalá Ojalá vuelva Esa elegancia Que siempre nos tenía Acostumbrado Allá En su época Mateo Que fue aplaudido En Chile Nada más Sin amero No es fácil Que te aplaudan En Chile A un argentino Y en la categoría Acá va a enfrentar Ex jugador Llegó Es que le han dado Y pudieron Y pudieron triunfar Hay 11 millones De huracán Así que quédese tranquilo Quemero y quemera Y bueno Romi Nos reencontraremos En el próximo segmento Un placer como siempre Y agradecer A Ibati En la operación Técnica Agradecemos a Ibati Ahí del otro lado Con toda la operación Técnica Y bueno El abrazo grande Para vos Hernán Y para toda la gente Que siempre está Apoyándonos Y para los deportistas Y las deportistas Empezando a caminar Repitiendo algunas veces Tus palabras Y esperando en su lugar Aprendimos a volar Siempre yo te sigo Todas partes A veces yo no puedo Pero quiero A la dejo La alegría que me da Siempre yo te sigo Todas partes A veces yo no puedo Aunque lo deseo Pero yo Te quiero de verdad Siempre yo te sigo Todas partes A veces yo no puedo Aunque lo deseo Pero yo Te quiero de verdad